Este es Max. Es su primer día. No mordemos. ¿Doctora Blum? ¿Doctora Blum? ¿Quieres ser la subdirectora médica? ¿Necesitas ayuda? Déjame ayudarte. Tú quédate en tu lado del hospital y yo me quedaré en él. La respuesta es sí, seré la subdirectora. New Amsterdam. El jueves a las 11 menos cuarto en Antena 3.